El presidente español Pedro Sánchez y su par Guillermo Lazo conversan sobre inversión. Es la primera vez en 20 años que un jefe de gobierno español visita el país. El presidente de la República pide a la Fiscalía que archive la investigación en contra de cinco asambleístas de Pachacútic por la supuesta venta de votos. Policías serán capacitados para la aplicación de la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza que está en vigencia desde el lunes, según anunció el ministro del Interior. Conmoción en Lago Agrio por el asesinato de un juez. Representantes de los judiciales piden que se garantice la protección a funcionarios que han solicitado resguardo. Arranca el plan piloto de la gasolina Ecoplus que ya se distribuye en estaciones de tres provincias. Su calidad y precio es intermedio entre la Ecopaís Corriente y la Super. ¿Qué tal? Buenas noches amigos. Aquí estamos con las noticias del día de hoy. Muchísima atención. Ecuador y España pretenden concretar este año la firma de un tratado de protección de inversiones. Este fue uno de los temas centrales de la reunión que sostuvieron el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el mandatario Guillermo Lazo en el Palacio de Carondelet. Además, revisaron la agenda de cooperación en temas de seguridad, defensa, lucha contra el narcotráfico, migración. Pablo Romero descubrió la visita del presidente español. Cerca del mediodía de este jueves, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ingresó al Palacio de Carondelet. Fue recibido por el mandatario Guillermo Lazo. Es la primera vez, después de 20 años, que el Ecuador recibe la visita de un presidente del gobierno español. Los mandatarios y sus respectivas comitivas se reunieron en el salón de banquetes para revisar la agenda de cooperación bilateral. Las conversaciones fueron reservadas. Después de dos horas, Sánchez y Lazo ofrecieron una declaración conjunta. Uno de los temas más relevantes de la cita presidencial fue el relacionado a las inversiones. Ecuador es un socio importante, yo diría que estratégico para España. Creo que todos estamos mandatados a firmar ese nuevo tratado bilateral de inversiones entre España y Ecuador antes de que finalice el año para seguir contribuyendo a mejorar esas relaciones tanto comerciales como de inversión. La importancia de las inversiones realizadas por empresas españolas, las condiciones favorables para sus proyectos en sectores como las infraestructuras públicas o las energías renovables, y la relevancia de organizar misiones empresariales. Así, Ecuador y España avanzan en la negociación para concretar un acuerdo de protección de inversiones que podría sellarse el fin de año. El objetivo es superar los 1.500 millones de dólares de intercambio comercial según el Ministerio de la Producción. Por esta razón, antes del encuentro en Carondelet, los mandatarios participaron en un foro empresarial. Aquí Lazo invitó a los empresarios españoles a invertir en Ecuador. Por ejemplo, les informó que está en venta el Banco del Pacífico. Pero el encuentro no solo fue para hablar de negocios. Lazo agradeció al gobierno de España por la donación de vacunas contra el COVID-19 y la cooperación en otras áreas sensibles. Desnutrición crónica infantil, seguridad y defensa, canje de deuda, vivienda, educación. Este viaje tuyo es un punto de inflexión, como lo dije ya, para profundizar aún más las relaciones de Ecuador con España. Sin precisar detalles, Sánchez comprometió su apoyo al Ecuador para la lucha contra el narcotráfico. La cooperación policial y la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Creo que debemos trabajar juntos para garantizar que nuestros conciudadanos vivan en países y en sociedades seguras. Inmigración dijo que respalda la exoneración a los ecuatorianos del visado Schengen para visitas cortas a la Unión Europea. Los mandatarios salieron del Palacio de Gobierno a la Iglesia de la Compañía, en el centro histórico de Quito. Allí el gobierno ofreció un almuerzo a la delegación ibérica. Así terminó la visita de Sánchez al Ecuador. Esta mañana el presidente de la República, Guillermo Lazo, sorpresivamente pidió a la Fiscalía que archive la investigación contra los cinco asambleístas de Pachacútic, a los que él mismo acusó de pedir dinero al gobierno a cambio de votos. En el legislativo creen que es parte de un acuerdo. Nos informa Jacqueline Rodas. Han pasado cinco meses desde que el presidente Guillermo Lazo acusó a cinco asambleístas de Pachacútic de pedir dinero a cambio de sus votos por la ley de inversiones. Y aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. Por escrito entregó los nombres a la Fiscalía, pero la mañana de este jueves se retracta e ingresa un nuevo oficio en el que señala, en vista del tiempo transcurrido y en virtud de las diligencias defectuadas hasta la fecha, solicito a usted el archivo de la investigación. Ahora considera que el hecho no constituye delito. Para el legislador Fernando Villavicencio es lo que correspondía. Porque no había suficiente evidencia como para solicitar una acción legal. Entiendo que lo que está haciendo ahora el presidente es enmendando lo que podríamos llamar un error. Pero en la oposición creen saber qué hay detrás. ¿Será que llegó algún acuerdo con los legisladores por algún proyecto que esté a punto de presentar? ¿O será que responde por las próximas votaciones que vienen aquí en el Pleno de la Asamblea? Con lo que corresponde con el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Una movida desesperada, pero sin duda muy curiosa a pocos días del juicio del Consejo de la Judicatura. ¿Qué demostraría una vez más a quién responden estos vocales? Los involucrados lo niegan. ¿Este pedido del archivo responde a alguna conversación de ustedes con el Ejecutivo? No, de ninguna manera. Por eso a nosotros también nos ha cogido de sorpresa. Nosotros jamás hemos estado en esos actos como manifestó el presidente de la República. Pero hoy recién me entero que ha emitido este documento. ¿No responde a ningún acuerdo político? Absolutamente ningún acuerdo político. Queda en manos de la Fiscalía archivar o continuar con la investigación del caso. La Ley de Uso Legítimo de la Fuerza entró en vigencia. Fue ya publicada en el registro oficial. Desde la policía se anuncia capacitación a los uniformados acerca de los cambios y un análisis sobre lo que se debe reglamentar para evitar vacíos que aún preocupan. Patricio Díaz nos informa. La Ley de Uso Legítimo de la Fuerza aprobada por la Asamblea entró en vigencia este lunes con su publicación en el registro oficial. Uno de los cambios que la policía reconoce es el patrocinio legal ante los procesos judiciales que por su labor pudieran sufrir los uniformados. El respaldo que tendremos en las decisiones judiciales que entiendan y comprendan que el uso de la fuerza es una garantía tanto para el policía que la usa como para el ciudadano que ve que no se vulneren sus derechos. Sin embargo, hay preocupaciones. Una de ellas es que no se aclara lo que es la materialización de la amenaza. Es decir, cuando un hecho se constituye en una amenaza en la que el policía pueda utilizar su arma. Por ejemplo, si un uniformado debería reaccionar cuando un sospechoso porte un arma o cuando la apunte o cuando dispare. Hay amenazas en las calles con armas, pero luego en las pericias la defensa técnica hábilmente presenta experticias diciendo que el arma no podía, no funcionaba. Entonces, bajo ese mecanismo dice que no podía haberse materializado un hecho. Son dinámicas que ya las estamos viviendo. El presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea resalta la norma. Si el delincuente está armado y está en riesgo la vida de un ciudadano o del propio policía, el policía puede incluso de manera inmediata utilizar el máximo nivel que es la utilización de fuerza intencionalmente letal. Pero hay otro tema que preocupa a las autoridades. Según dicen, la norma podría dar la pauta para que cualquier acción de los uniformados, aunque estuviera fuera de las órdenes superiores, sea responsabilidad del mando. Por eso analizan qué hacer cuando se susciten estos casos u otras ambigüedades que tuviera la ley. Lo que tenemos es que pedir una consulta a la Corte Constitucional, pedir una consulta a la Procuraduría o inclusive ya en el futuro ejemplificando muy bien y llevando a la práctica lo que ya hemos vivido, presentar unas reformas puntuales a los artículos que correspondan. Por ahora hay un equipo técnico que analiza la ley y con el que se trabajará en un reglamento que permite ir superando vacíos que pudieran existir. Un equipo que haga el estudio ya de las reformas, después vendrá un plan de capacitación y todavía no tenemos el cronograma establecido, pero lo vamos a hacer lo más rápido posible. No se ha dado aún un plazo para la definición del reglamento. La Corte Provincial de Sucumbío se declaró en luto por el asesinato de uno de sus jueces que fue acribillado con al menos 11 tiros en el cantón Lago Ágrio. El grupo de magistrados espera que el caso no quede en la impunidad. Diego Cuenca nos describe el crimen que conmocionó a esa localidad del Oriente. El cuerpo del funcionario judicial quedó en la vereda de su casa luego de que sicarios lo asesinaron con al menos 11 tiros. La víctima es Nelson Llanes Paredes, juez multicompetente penal del cantón Lago Ágrio, provincia de Sucumbíos. Se desempeñaba en su cargo desde el 2014. El presidente de la Corte de Justicia de la localidad declaró luto. Se trata de un desafío criminal en el que la víctima no es solo Nelson Llanes, no es solo un juez, es el Estado y su sistema de administración de justicia. Una cámara de seguridad habría captado el asesinato. La policía empezó la investigación para identificar a los criminales. Como director provincial no he tenido conocimiento que el doctor haya sido amenazado. Por eso digo, no podría yo adelantar ningún criterio. No, esperemos el trabajo de la policía. El violento hecho contra el juez ocurre un día después de la visita del ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien presidió una reunión con autoridades que buscan combatir la inseguridad en esa localidad del Oriente Ecuatoriano. No queremos ya esta situación. Sucumbíos atraviesa un problema de frontera, un problema de seguridad. Aquí es a diario, semana o mensual, los sicariatos. En Sucumbíos ya sobrepasan las 50 muertes violentas en esa zona fronteriza con el vecino país, Colombia. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces repudió el asesinato del juez del Lago Agrio, Nelson Llanes, y consideró que el crimen afecta a la independencia judicial. Por esto llamó al Consejo de la Judicatura y al Ministerio del Interior a atender la seguridad de los funcionarios judiciales que piden garantías. El asesinato del juez Nelson Llanes no solo enluta al gremio de magistrados, también genera preocupación, pues es un mensaje del crimen organizado sobre las decisiones judiciales aseguran. ¿Cuál es el mensaje que se le está dando a los ciudadanos? Que el crimen organizado está acechando además en las decisiones jurisdiccionales. El hecho ocurrió a 10 días del asesinato de un fiscal en Los Ríos, de allí que llaman al Consejo de la Judicatura y al Ministerio del Interior a concretar acciones para dar seguridad a los operadores de justicia que así lo han requerido. En lo que va del año, 21 jueces ya reciben protección, doblando la cifra registrada en años anteriores, pero aún hay solicitudes no atendidas. Hay jueces en Esmeralda que han solicitado resguardo policial y aún no se les ha dado. Esto realmente afecta a la independencia judicial. El abogado Luis Valladares lleva casos de funcionarios judiciales que denunciaron atentados. A una señora jueza, justo cuando tenía que realizarse la audiencia en la cual tenía que expresarse la sentencia, le cruzan con una moto, la apunta con un arma y bueno, un taxista golpea la moto y la señora jueza puede escapar. Considera que se debe usar tecnología para la detección de armas y explosivos en las unidades judiciales y destinar un grupo especializado para custodia de magistrados, pero además que se considere implementar jueces sin rostros. Para que ellos en ciertos casos con niveles de peligrosidad bastante altos puedan resolver sin tener temor a que su resolución pueda llevarle a privarle de su vida o a un familiar. Con lo primero coincide la asociación de jueces, pero lo de la protección de rostros podría ser inviable. Los jueces sin rostro que fue declarado inconstitucional, cabe indicar que esto fue desarrollado en Colombia, pues consideraría que no se podría replicar en otros estados por el antecedente que ha existido. Por ahora avanza un concurso para seleccionar a 14 jueces especializados en delitos de corrupción y crimen organizado, número que podría ser insuficiente en tiempos en que la delincuencia organizada gana terreno, aseguran los juristas. El próximo domingo el Pleno de la Asamblea Nacional decidirá si el juicio político al Consejo de la Judicatura sigue o se archiva. Así lo anunció el presidente del Legislativo, Virgilio Saquisera. Patricio Díaz nos cuenta que el tema genera diferencias en el interior de los bloques legislativos. El procedimiento para la fiscalización de la expresidenta del Consejo de la Judicatura y tres de los actuales vocales indica que el Pleno debe decidir si el juicio político sigue o se archiva. Y ya hay una fecha para eso. Puede ser esa sesión el día domingo a las 17 horas 30 de manera virtual. Para que el juicio siga se requieren 70 votos, algo que sí se podría conseguir con UNES Partido Social Cristiano y una parte de Pachacuti que impulsan el juicio. Pero si eso sucede, el presidente deberá convocar otra sesión para el juicio político como tal. Y ahí es donde las cosas cambian. Porque en esa cita se requieren 92 votos para la destitución de los funcionarios, los cuales UNES y el Partido Social Cristiano buscan. Bueno, se está precisamente conversando con las bancadas. Esto hasta el día del juicio político que se tiene que convocar. Espero ya la próxima semana se podrá definir. Pero por ejemplo, en Pachacuti y Rebelde, aunque dicen que todavía no se han reunido para tomar una decisión, hay adentro posturas divididas. Por ejemplo, si se deben tomar en cuenta audios y otras denuncias contra el Consejo que no están entre las causales del juicio. En derecho eso era que pongan en la demanda de juicio político. Eso era que es lo correcto. Si quieren iniciar, iniciemos otro juicio en contra de los cinco miembros del Consejo de la Guardicatura por este tema. Eso es otra cosa muy distinta. Tienen razón, no es la causal porque se presentó hace fechas atrás, cuando había otras causales. Ahora han salido nuevas causales. Pero ¿por qué demorar esto? ¿Por qué hacerlo? Un juicio político nos vamos a demorar dos, tres, cuatro meses. Y en Izquierda Democrática, que tampoco deciden, confirman también las diferencias internas sobre el tema. Pero en especial, por las denuncias de haber aceptado un lobby en busca de votos. Esos temas se los va a tratar también a la interna de la organización. Es lamentable que esto esté sucediendo. Así, si el juicio político pasa el domingo, a la hora de votar por la destitución, las cuentas todavía no alcanzan. Una amenaza de bomba se produjo en la Asamblea este mediodía. Según informaron las autoridades del Legislativo, un hombre ingresó al edificio y se dirigió a la Comisión de Fiscalización pidiendo conversar con su presidente, Fernando Villavicencio. De acuerdo a lo que se conoció, esta persona habría amenazado a los funcionarios advirtiendo que si no se lo atiende, pondría una bomba en la Asamblea. El hombre fue detenido inmediatamente por la escolta legislativa. El hecho se denunció ante el Pleno y el presidente Virgilio Saquicel anunció que se reforzarían las seguridades para el ingreso al Palacio Legislativo. Hemos tomado cartas del asunto y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, no solo de sanciones de tipo administrativa, sino obviamente de orden judicial para tranquilidad de la Asamblea. Nos organizamos igualmente con el señor asambleísta Fernando Villavicencio, esto no puede ocurrir, y buscaremos a través de la escolta legislativa de que se refuerce toda la seguridad del Parlamento Nacional. Y vamos al corte comercial. Después les estaremos informando que la nueva gasolina Eco Plus 89 hoy salió al mercado. Les contaremos cuánto cuesta el galón y en qué provincias en este momento se la comercializan. Finalmente, como decíamos, se lanzó al mercado la nueva gasolina Eco Plus 89, un combustible con un octanaje intermedio entre la Extra y la Super. La Eco Plus 89 no tiene subsidios y por tanto su precio dependerá del mercado internacional de petróleo. El gobierno asegura que este nuevo combustible no implica que vaya a desaparecer la gasolina Extra, que es actualmente la más barata por estar subsidiada. Desde hoy se comercializa la nueva gasolina Eco Plus de 89 octanos. Hubo criterios diversos entre los consumidores. Para unos es una opción viable, para otros el precio todavía es alto. Todo lo que es más económico siempre será favorable. Entonces esperemos que sea de buena calidad en lo principal. No me animaría, porque estamos con una economía completamente diferente. Ya tenemos 15 años con problemas económicos. Con la incursión de este nuevo combustible al mercado nacional, la oferta queda así. Gasolina Extra o Eco País de 85 octanos en 2 dólares con 40 el galón. La nueva Eco Plus de 89 octanos en 3 dólares con 89. La Super de 92 octanos en 5 dólares con 13 centavos. Y el diésel en 1 con 75. El precio de la nueva gasolina Eco Plus 89 no tiene subsidio y su valor dependerá de los precios internacionales del petróleo. Estamos actualmente lanzando 150 centros de distribución. Se ha incrementado en estas últimas horas la participación de gasolineras. El impulso de este combustible es un aporte al cuidado del medio ambiente, pero también tiene un efecto importante en el sector agrícola por su alto componente de etanol que proviene de la caña de azúcar. Contiene 8% de etanol proveniente del agro. Se produce con caña de azúcar local que fortalece la política energética enfocada a incentivar la creación de fuentes de trabajo en el área rural. El gobierno aseguró que la incorporación de la Eco Plus 89 no implica la desaparición de la gasolina Extra o Eco País, que tiene subsidio y que es la más barata del mercado. Las gasolinas Extra y Eco País se comercializarán con normalidad a escala nacional con el precio fijado de 2.40 el galón. Estos combustibles no subirán el precio ni desaparecerán del mercado. Inicialmente esta nueva gasolina Eco Plus 89 se comercializará en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Los Ríos. Y si usted desea encontrar una gasolinera con la nueva gasolina Eco Plus, lo invitamos a usar su celular para escanear el código que ahora aparece en la pantalla y que lo llevará a nuestro sitio web ecoavisa.com. Allí está el código. Le informaremos de todas las estaciones disponibles en las tres provincias del plan piloto. Recuerde que Eco Avisa es periodismo en todas las pantallas. Y capturan a una organización criminal investigada por 15 sicarios y 20 tentativas de asesinato en Guayaquil, 15 sicariatos. Uno de ellos, el crimen de la esposa e hija de un policía. Melino Ochoa nos informa que las órdenes para ejecutar estos crímenes eran dadas desde las cárceles de Guayaquil y Cuenca. Los operativos iniciaron la madrugada del jueves en Guayaquil. Los agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial estaban tras la pista de una estructura criminal investigada por los delitos de sicariato, extorsión, tráfico de drogas y armas que cometían en el norte y noroeste de la ciudad. Se disputan el liderazgo y el territorio para la gestión de la venta del tráfico de drogas acá en la ciudad de Guayaquil. La captación de la venta de droga obedece a tener rencilias o disputas entre ellos mismos. Las investigaciones duraron cuatro meses. Tras los allanamientos, 18 personas fueron detenidas. Diez de ellas tienen antecedentes penales. Hay quienes tienen seis detenciones, otros diez, y uno de ellos ha estado preso 19 veces. La policía le atribuye a esta banda 35 ataques criminales con la utilización incluso de fusiles. 15 de las víctimas habrían sido asesinadas al estilo sicariato. Según los uniformados, los cabecillas de la banda están recluidos en las cárceles de Guayaquil y Cuenca y desde allí daban órdenes a sicarios, extorsionadores, traficantes de droga y distribuidores de armas. Luego de cometer los actos ilícitos, los sujetos tenían el apoyo logístico de otros delincuentes quienes escondían las pistolas y los carros usados. Esta banda también es investigada por el asesinato de la esposa de un policía y de su hija de 13 años. Crímenes que sucedieron el pasado 29 de junio dentro de una urbanización privada ubicada junto a las dependencias de la policía judicial. Entre las evidencias se decomisaron cientos de municiones, dosis de droga y diez armas de fuego. También damos cuenta del tema de la movilización que tienen por el simple hecho de haber aprendido siete vehículos de los cuales procedían a hacer sus actividades ilícitas. Los sospechosos serían parte del brazo armado de la mafia de los choneros que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa. Hay alternativas para afrontar la crisis de inseguridad que se vive en el país. El exdirector municipal de Medellín, Jorge Melguizo, explica cómo esa ciudad pasó de ser la más violenta del mundo a la de mejor calidad de vida en Colombia. A ver si aprendemos. Medellín, en los años 80 y 90, fue la ciudad más violenta del mundo. En 1990 llegó a tener más de 6.800 muertes violentas, pero la situación cambió radicalmente y no sólo con acciones reactivas. Lo contrario a la inseguridad no es la seguridad. Así suele extraño. Lo contrario a la inseguridad es la convivencia. Y la convivencia se construye con una altísima inversión en proyectos sociales, en proyectos educativos y en proyectos culturales. Y es que eso debe formar parte de un plan integral de seguridad que acompañe las acciones que desarrolla la fuerza pública, sostiene el general Wagner Bravo, excomandante del ejército. Las medidas coyunturales que se han tomado son acertadas. Un estado de excepción nos permite tener el apoyo directo de algunas instituciones del Estado, en este caso Fuerzas Armadas. Pero al mediano y a largo plazo me parece que nos está faltando el plan de seguridad integral, que involucre a todas las instituciones del Estado. En Medellín se apostó por romper con el paradigma. Según Melguizo, el remedio no se debe aplicar donde duele, sino donde el dolor se origina. Hay que hacer un desafío colectivo de ese fracaso colectivo. Medellín era un fracaso colectivo hace 30 años. Toda la sociedad nos sentamos durante 5 años en unos diálogos Medellín Alternativas de futuro, con un convencimiento leve, que lo que estábamos haciendo estaba mal hecho. Lo que estaba haciendo el gobierno municipal, el gobierno nacional, las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, que teníamos que buscar salidas distintas, cambiar el paradigma, cambiar las formas de hacer las cosas. Y que la ciudadanía debe asumir su rol en este trabajo conjunto para enfrentar la inseguridad y la violencia, todos pueden aportar. Y lo que se ha hecho últimamente es que el gobierno no hace nada. Pero la pregunta es, ¿yo como ciudadano qué hago? Si todavía hay personas que tiene que haber una política para las cachinerías que las conocía más antes, que compran las cosas robadas, va a haber quién robe y quién tenga que ir a comprar. O sea, tenemos que volver a buscar la seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana es la convivencia pacífica de todos los ecuatorianos. Los analistas señalan que los gobiernos locales deben involucrarse de una manera distinta para afrontar esta situación, recordando que la seguridad es un asunto de Estado y que el Estado lo constituyen todos. Y siguiendo nuestra serie especial sobre migración, sueño o pesadilla, en la entrega de hoy les contamos que hay alerta por parte de las crisis, de las cifras de las autoridades ecuatorianas, autoridades estadounidenses también, sobre niños ecuatorianos que viajaron de forma irregular a ese país. En lo que va del año 2022, 576 menores ecuatorianos fueron detenidos en las redadas mientras transitaban por la frontera entre México y Estados Unidos, solos. Muchos se exponen a esta travesía sin un familiar y en manos de bandas dedicadas al tráfico de personas. Bessi Granja viajó hasta la zona rural de la SUAY donde esta problemática preocupa a sus habitantes. San Luis de Cumbes, una parroquia rural ubicada a 24 kilómetros de Cuenca, en Azuay. Allí los habitantes conviven con el dolor que deja la migración irregular infantil. A inicios de este mes partieron los hermanos Eric Burjuan, de 7 años, Dayana Criollo, de 14, y su tía Zoila Burjuan, de 23, con rumbo a Estados Unidos. Para su viaje se contactaron con un coyotero y así el sueño americano se tornó en una pesadilla. Dijeron que ya está respirando el sol, me dijeron nada más. Eric. Sí. ¿Y Dayana? Dayana no se despierta, nada, para nada. María Burjuan es abuela de los pequeños y mamá de Zoila. Cuenta que los tres resultaron heridos en el accidente de tránsito ocurrido el pasado 12 de agosto en una carretera del estado de Puebla, en México. La tragedia también causó la muerte de dos compatriotas y un bebé de un año ocho meses, oriundos de Cotopaxi. Los hermanos Eric y Dayana permanecen en un hospital de ese país, igual que su tía. A Dayana le faltaban pocos días para aprobar el décimo año de básica en la unidad educativa CUMBE. Debía rendir una última prueba, pero fue más fuerte el deseo de reencontrarse con su mamá, quien viajó hace más de dos años a Estados Unidos. Así lo sostiene Rocío Godoy, rectora de la institución. La compañera tutora también fue un poquito a decirle, a persuadirle de que espere, de que espere, pero sin embargo no lo conseguimos, no podemos influenciar mucho en la familia porque las decisiones de ellos ya están tomadas. Lauro Pesantes es vocal de la Junta Parroquial de CUMBE y muestra su preocupación ante el incremento de estos casos. Todos piensan, aquí al menos que se ha escuchado, todos piensan en migrar. Inclusive las personas menores de edad se han quedado desprotegidas completamente. Las cifras de niños ecuatorianos que emigraron de forma irregular a Estados Unidos generan alerta. Estadísticas de la patrulla fronteriza en ese país detallan que hasta julio de este año, 576 menores de edad fueron detenidos en la frontera con México. Entre ellos, hubo infantes que llegaron solos, sin la compañía de un familiar. Los niños se enfrentan varios riesgos, pueden ser secuestrados, los padres pueden ser extorsionados, incluso pueden ser usados para tráfico de drogas. Son los abuelos los que deben asumir la crianza de los hijos de migrantes. También costear las deudas que estos asumen con los coyotes cuando desaparecen o mueren en el camino. Entonces está altísimo, son sobre los 18 a 21 mil dólares, un viaje ahorita. Mucha gente se endeuda y sigue yendo la gente. También los que se quedan en el país deben afrontar solos el dolor por quienes nunca regresaron. El tiempo de espera para la entrega de cédulas en Quito se mantiene en una semana. El registro civil se plantea disminuir la brecha ampliando el horario de atención a los domingos, inicialmente en Quito y en Cuenca. Fabiola Santa Ana informa que, además, aún hay dos mil turnos de pasaportes represados que esperan ser solventados hasta octubre. Quienes buscaban un turno para cédulas se acercaban a este módulo en el edificio matriz del registro civil en Quito, pero allí les informaban que no podían ser agendados para el mismo día por lo que se mantenía la inconformidad. Aprovechando el tiempo, quería sacar hoy día, pero ya no se pudo estar agendados. Me dieron el turno para la una de la tarde del sábado. Brecha que llega hasta la semana de espera, por lo que el registro civil ampliará aún más sus horarios en Quito y Cuenca. Incluso atenderá los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde desde este fin de semana. Pasamos de 176 mil a 264 mil. Mantenemos la tendencia en agosto. Nosotros esperamos en Quito específicamente, que es donde está este tiempo de espera de una semana, en dos semanas ya bajarlo a lo que está en Guayaquil, que es un día. En cuanto a pasaportes, todavía hay dos mil turnos pagados por atender, número que es inferior al de meses atrás y que se espera resolver hasta octubre con el aumento de especies el mes que viene. El IGM nos entrega 65 mil pasaportes mensuales hasta el momento. Están haciendo ya una producción mayor. El 12 de septiembre específicamente nos entregan 85 mil pasaportes, lo que nos va a permitir también a nosotros aumentar producción. Quienes este jueves tramitaban el documento habían obtenido turno con uno y tres meses de anticipación. Ahorita dicen que está la agenda para noviembre, más o menos. Desde mediados de abril, cuando se declaró la emergencia de la institución por falta de materiales, se invirtieron 14 millones de dólares para la adquisición de láminas para cédulas y libretines para pasaportes y cubrir la demanda hasta el año próximo. Y en Cuenca encuentran el cadáver de un hombre de 52 años. La policía detalla que la víctima habría recibido aproximadamente 15 puñaladas. Hace dos días también hallaron el cuerpo en una tina cubierta con cemento, como nos reporta Bessy Granja. El hallazgo ocurrió dentro de una vivienda ubicada en el centro de Cuenca, en Azuay. Hasta ese lugar acudieron autoridades de la policía y de la fiscalía para investigar la muerte de un hombre de 52 años, quien fue asesinado con aproximadamente 15 puñaladas. Según testigos, el hombre rentó el inmueble desde hace algunos meses. Quienes dieron el aviso a la policía sobre el hecho fueron los empleados del oxiso. Ellos trabajaban en la adecuación de un local que iba a ser utilizado por la víctima para emprender un negocio. El fallecido fue identificado como Vinicio Bautista. Vivía en Estados Unidos y llegó hace poco tiempo para visitar a sus hermanos. También quiso aprovechar su permanencia en el país para la venta de mercadería. Se conoció que el cadáver fue embalado y envuelto con sábanas. Uniformados abrieron las investigaciones para determinar cuál fue el motivo del asesinato. El cuerpo fue trasladado hacia la morgue para realizar la debida autopsia.